Salmi presenta las más leídas de telereportaje de hoy jueves 11 de marzo. Cae helicóptero en Puerto de Dos Bocas, se reportan dos heridos, choca autobús de pasajeros y pipa de combustible en Salinas, Vitorio, Nuevo León, se reportan al menos doce personas fallecidas. Mañana continuará la vacunación adultos mayores en centro con apellidos que inicien con la letra G, da a conocer el gobernador Adán Augusto López. La próxima semana iniciará la vacunación adultos mayores en Acajuca, Jonuta, Macuspana y Tenosique. Reporta la Secretaría de Salud de Tabasco 135 nuevos casos positivos de COVID-19 y siete defunciones, de las cuales tres ocurrieron en las últimas 48 horas y cuatro en días anteriores. Inicia México negociaciones para ensayo de vacunas en menores de edad. Tres países suspenden vacunación con AstraZeneca por casos de trombosis. Un video grabado en el metro de la Ciudad de México donde un vagonero ofrece la vacuna contra el COVID-19 a 25 pesos se vuelve viral. Mira, llegó a México, llegó la novedad, es la nueva, la nueva vacuna COVID-19, mira. Ante el temor de una cuarta ola de contagios, España aplica nuevas restricciones de movilidad y genera molestias, reporta Alberto Pelaez, corresponsal de telereportaje en Europa. ¿Cuál es el fin? Bueno, lo que está buscando es que no haya ese nivel de contagios que hay hasta ahora. En Oaxaca, escolta de delegado de bienestar desenfunda arma en manifestación por falta de vacunas contra el COVID-19. Concede juez federal suspensión provisional a la reforma eléctrica promovida por López Obrador. Tengo daño pulmonar, revela actriz Ivonne Montero al informar que dio positivo a COVID. Ya me hicieron una tomografía, tengo daño pulmonar. Seguimos haciendo historia.